Tengo que ver estas tierras una última vez. Ahora son hermosas, como si no hubiera ocurrido nada. Pronto derribarán la casa principal y no quedará nada. Nada. Solo mis recuerdos. Me crié en un pueblo cercano, donde mi padre era el alcalde, y donde había una casa que me esperaba. Fue construida por Wilfred Butler. Jamás lo habíamos visto, y no vivía en la casa hasta el día antes. La víspera de Navidad de 1950. Por fin regresó por última vez. ¡Gracias! 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 Todos creíamos que su muerte había sido accidental. No sabíamos que otra persona había venido a la casa de Arthur esa Navidad. Como médico forense del condado de Arlington, estado de Massachusetts, y en consecuencia de la autopsia realizada por el médico examinador de este estado, declaro que el difunto Wilfred Butler murió a causa de quemaduras autoinfligidas accidentalmente en el domicilio de su propiedad, en la tarde del 24 de diciembre de 1950. No se realizarán más investigaciones acerca del cadáver del difunto, quedando este caso oficialmente cerrado. Noche silenciosa, noche sangrienta. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y después de la investigación del forense, enterraron a Wilfred Paller el día de Año Nuevo. No hubo nadie que acudiera. Era el funeral de un extraño. Yo, Wilfred Paller, de sanas facultades mentales y físicas, o por lo menos lo que el mundo considera sanas, dejo mi casa y sus tierras, y todos mis efectos personales que en ellas se encuentren, a mi único pariente sobreviviente, mi nieto Jeffrey Paller. Y le impongo solemnemente una condición. Que mantenga la casa, tal y como la he dejado, erguida e intacta, para que el mundo recuerde su inhumanidad y crueldad. Quien soporte la cruz, llevará la corona. Wilfred Paller. Durante 20 años, la casa permaneció vacía, tal como la había dejado Wilfred Paller. Pero el año pasado se empezó a rumorear que por fin se vendía. La noticia se difundió en los periódicos del condado, llegando a un hospital estatal para dementes criminales. ¡Zak! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Señor Carter! ¡Señor Alcalde! Permítame presentarle Este es Charlie Taumann Editor de nuestro periódico semanal El Patriota Señor Taumann ¿Qué tal? Y esta es Tess Howard Como está encargada de nuestra centralita Nosotros la llamamos la directora de comunicaciones Y este es Bill Mason Señor Mason Nuestro sheriff ¿Por qué no se sienta ahí, señor Carter? A la cabeza de la mesa Gracias No esperaba conocerles todos a la vez Vaya recepción Muy bien, empecemos Como ya saben, me ha contratado Jeffrey Butler Por un asunto relacionado con la casa que heredó de su abuelo, Wilfred Butler Adelante, señor Carter Creo... creo que le ofrecieron a ustedes comprarle la casa a mi cliente Ofrecimos, le rogamos, le escribimos cartas... No pasa ya, Tess Pero sí es cierto Problemas, siempre problemas Te hago cargo Me he pasado 20 años o más alejando a la gente de ahí día y noche Pagabundos, ladrones, ladrones, niños, que son los peores Y todo para nada por culpa de ese testamento Esa tontería acerca de la humanidad No, 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 no Inhumanidad ¿Qué demonios es eso, eh? Sí, era un hombre amargado ¿Odio? Debió de ser muy duro Debió de ser odio Ese hombre odiaba Bueno, algunas personas son así Debió de ser muy duro La cuestión es si aún están interesados en la casa. ¿Nos la está ofreciendo, señor Carter? Exactamente. ¿Por qué ahora? Bueno, eso es asunto del señor Butler, ¿no creen? Bueno, ya sabe que no somos ricos. La mayoría llegamos aquí durante la depresión. Pero amamos este pueblo. Es nuestro hogar. Y naturalmente quieren mejorarlo. Exactamente. Mi cliente lo comprende y se hace cargo de su actual situación. Y está dispuesto a sacrificar la casa por 50.000 dólares en efectivo al mediodía de mañana. Eso es mucho dinero en efectivo. Y también es una buena ganga. Podrías ir a Wilton. ¿Podrías ir ahora al banco? Me he expresado con claridad. Todo en efectivo. Perfecto. Especé su respuesta esta mañana. ¿Pasará la noche aquí? Sí. ¿Puedo preguntar dónde? En la casa de los Butler. ¿Podríamos instalarle en el motel? Como nuestro invitado. No, no. La casa me basta. El nuevo gran motel. Es usted muy amable. Pero voy a reunirme con el señor Butler por unos asuntos personales. Querrá un teléfono. Puedo reconectar la línea. No se moleste, por favor. No es molestia. Lo necesitará. No querrá quedar aislado ahí. Bien. Me... Me han convencido. Gracias. A propósito. ¿Hace tiempo que conoce usted al señor Butler? No, no le conozco. Me llamó pidiéndome que me hiciera cargo de esto. Yo acepté y me envió la llave a la oficina. Señor alcalde. Sheriff. Señor Thoman. Señorita Howard. Hasta mañana. Es más, de hecho a mí me hace mucha ilusión. Estudio. Astuto. Muy astuto. Es un gran abogado, Bill. Era de esperar. No me hables de los abogados. ¿Has visto cómo nos miraba? ¿Y has fijado cómo dice? Está cumpliendo con su trabajo. A mí que no me hablen de los abogados. ¿Sabes lo que me gustaría ver? Dos de ellos como ese hablando entre sí. Ninguno de nosotros sabría qué creer. Yo también te quiero, cariño. Cuando vuelva a casa te llevaré una sorpresa muy bonita. No, no puedo decirte lo que... Si no, no sería una sorpresa, ¿no crees? No, no puedo volver a casa ahora, pero será muy pronto. Muy pronto. Cariño, claro que te echo de menos. Sí, sí. Y a mamá también. Ah, Laura, ¿cómo estás? Volveré a llamar mañana. No, quiero llamar. Quiero hablar con Jenny. Sí, a decir verdad, Laura. Lo estoy pasando muy bien hoy. Igual te digo, cariño. ¿Qué quiere decir, hostil? Y me pregunto, si la conseguimos, ¿qué haremos? ¿Derribarla? Bien. Bien. Me pondré en marcha. Hazme un favor, Tess. Llama a Diana y dile que me voy a Wilton y que volveré tarde. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. Es fantástica. ¿No crees? Sí, sí. Butler no exageraba. Nadie la ha habitado durante años. Qué desperdicio, ¿verdad? Es un monumento a su abuelo. ¿Sabes? El vigilante lo mantiene todo tal y como lo dejó al partir. ¿Qué clase de monumento es? Ahí está el problema. Nadie se acuerda ya de nada. Eso es lo que suele ocurrir en América. Recuerdo esto. Camina conmigo y habla conmigo. Y me dice que soy suyo. Y la alegría que sentimos todos es tan solo junto. Esto no es serio. Solía cantar esto en los funerales. ¿Funerales? Sí, de niño, en Chipley, Georgia. Existía un Chipley en Florida. Pero ambos fueron un día erradicados del mapa con posterioridad. Y nunca más de tu amor, no. Y nunca más de tu amor. Lo único que encontré abierto fue en la charcutería. Así que he traído pastrami, salami, ensaladas de patatas, macarrones y un poco de vino. Y yo tomaré salami y macarrones. No, no, no. Un poco de ensalada de patata. ¿También elegiste el vino? El charcutero tomó un interés muy personal. Oh, bueno. Hemos vuelto a tener suerte desde principios de los 70. Ya no se encuentra. ¿Me sirves un poco? Claro, claro que sí. Mmm, gracias. Deberían ser maravillosas. ¿Quién? Las personas que vivieron aquí debieron tener una vida esplendorosa. ¿Me estáis? No, mi padre sabía lo que sabía. Mira esa chimenea de tierra. El parque del suelo de Caos. Probablemente pensarás que la casa es de madera, ¿verdad? Pues... Pues no. ¿Sabes lo que me dijo el nieto? Debajo de la madera hay ochenta centímetros de pieza. Los cimientos tienen una anchura de ocho ladrillos. Y algún día vendrán y derribarán la casa. Y en su lugar construirán pequeños y confortables chalets. En todas estas tierras. Y por parcelas. Y el bulldozer subirá esa colina dirigiéndose hacia la casa. Y recibirá la sorpresa más grande de su vida. Aquí se construyó un reino. Ya no queda nadie. Ah, ¿no? Aún queda nadie. Nada. Será igual que todos nosotros. Quiere dinero. ¿Sabías que pide cincuenta mil dólares en efectivo? Pero si solo esperara un poquito podría conseguir por lo menos doscientos cincuenta mil. Pero no quiere esperar. Así que se fastidiará. ¿Quieres que vayamos a la cama? Pronto. Uno de los grandes placeres de la vida. Es el placer de hacer esperar el placer. ¿No crees? Ahora estamos muy cerca de ello, ¿verdad? Sí, cariño. Muy cerca. No veo ninguna cama por aquí. Sigue buscando, cariño. Más nervioso que está amueblada. Lo es. Está amueblada. ¿Alguna novedad? No, señor. Pero mire esto. Más rubi, ¿eh? Mire lo que le hicieron a ese delantero. Mirele el brazo. Ahora no tengo tiempo. Ah, Tess. ¿Qué hay del teléfono en casa de los Butler? ¿Funciona? Pues pruébalo. Me esperaré. ¿Qué hay del teléfono en casa de los Butler? ¿Qué hay del teléfono en casa de los Butler? Dígame. Ah, sí, señorita Howard. Sí, el teléfono funciona muy bien. Gracias por haber llamado. Gracias. Buenas noches. Cariño, voy al coche a buscar cigarrillos. Vuelvo en un momento. Muy bien. No te vayas. No, no. No te vayas. No te vayas. ¿Encontraste los cigarrillos? Sí, sí, los encontré. ¿Me ofreces uno? Sí. Es asombroso cómo envuelven los cigarrillos en estos nuevos paquetes tan pequeños últimamente. ¿No lo has visto? Mira esto. Ah, ¿es para mí? ¿Puedo abrirlo? Oh, no, 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 no. Nuestra Navidad no es hasta pasado mañana. ¿Es una orden? Sí, señora, es una orden. No, no. ¡Gracias por ver! 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 ¿Lida? Oh, Maggie, gracias a Dios. ¿Qué ocurre, Tess? Ha surgido algo. ¿Algo urgente podrías venir antes? Vamos, estoy mirando la tele. Maggie, ven aquí inmediatamente. ¿Qué pasa? Ven enseguida, Maggie. Por favor, deprisa. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Está abierta? Está abierta. Muy bien, pero no se acerque más. ¿Qué busca aquí? Al alcalde. Lo siento, mi padre no está en casa. Y no se mueva. ¿Quiere que levante las manos? No, pero no se acerque. ¿Por qué me mira así? Lo había visto antes, en la carretera. Por eso empuñó un arma. Me da miedo. Tiene sentido. Gracias. ¿Van todos armados por aquí? Podrá preguntárselo al sheriff cuando llegue. Lo llamaré. Siento decepcionarla. Pero la oficina del sheriff está vacía. ¿Y cómo lo sabe? Vengo de ahí. ¿Quién es usted? Jeffrey Banner. Ah, el que tiene la casa en venta. Sí. ¿Lleva alguna identificación? No se ría de mí. Quiero ver su identificación. Un loco ha escapado de Margaret Bell. Está bien. Póngalo sobre la mesa. Apártese. Carnet de California. ¡Qué suerte! ¿Quieres ver mi tarjeta de loco del asilo? Te entregan una cuando escapas. Llevo una granela escarlata. Para que la gente nunca pueda confundirse. Está bien. Discúlpe lo de la pistola. Mi padre ha ido a Wilton a recoger su dinero. Lo único que quiero es entrar en mi casa. El ayudante del sheriff podría tener una llave. Es el único que se me ocurre. Sí, claro. Está en la carretera a un kilómetro. Es una casa blanca con una cerca blanca. No hay equivocación posible. Gracias. De nada. ¿Feliz Navidad? Igual le digo. Si no te llamo dentro de una hora... ¿Qué? Llama al alcalde o al señor Tauman. Y a nadie más. Prométeme que lo harás. Pues claro. Apúntatelo, querida. Para que no se te olvide. Aquí, 301. Sheriff, a 301. Voy hacia el oeste por la 5 a la casa de los Batlars. Estaré en contacto. Recibido, sheriff. ¿Qué demonios es esa luz? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ha encontrado al ayudante? No, no estaba. Se me ha ocurrido... ¿No debe estar su abogado en la casa? La puerta está cerrada. Estaba su coche, así que lo tomé prestado. ¿Ha robado un coche? Sí. Se lo mantengo caliente. ¿Y si lo necesita? Que me busque. ¿Quién viene a cenar? Papá, cenamos juntos cada jueves. ¿Quiere tomar algo? No, cené en el motel Paraíso. Sí, ya sé. Es horrible. ¿Y una copa? Sí. Es... burbón barato, pero es muy popular por aquí. ¿Quiere agua? No, solo. Me parece cansado. Me parece cansado. Y lo estoy. Bueno, por un dólar fácil. Salud. ¿Por qué ha decidido vender la casa? Necesito dinero. ¿Después de tantos años? Lo necesito ahora. ¿Cómo es la casa por dentro? Nunca he visto el interior. Mi padre me decía que no me acercara, o me podría ocurrir algo terrible. Era algo así como una casa encantada. Yo tampoco la he visto. ¿Va a venderla sin haberla visto? Sí. Qué lástima. Es lo único que merece verse en estos parajes. Ah, se me olvidaba. Alguien ha llamado varias veces con un mensaje para mi padre. Dice que lo está esperando en su casa. En la sala de recepción. ¿Quién está esperando en mi casa? En la sala de recepción. Pues no lo sé. No le reconocí la voz. No. Será mejor que vaya. ¿Puedo acompañarle? ¿Para qué? Soy agresiva. Supongo que pronto volverá a California. ¿California? Me había dicho que vivía allí. ¿Lo recuerdas? No, me voy de viaje. Jéssime, este es el coche de chef. Ahí hay una luz. Mira esa tumba. Es muy alegre. Quien soporte la cruz llevará a la corona. Wilfred Butler, mi abuelo. Qué frío. ¿Alguien dejó sus gafas de sol en la nieve? Son del sheriff. Falta mi abogado y el sheriff. Usted recibe llamadas extrañas. Y ahora a alguien le fascina la tumba de mi abuelo. Vámonos de aquí. ¿Aún desea ir a mi casa? Sí. Pero no quiero ir sola. Escuche. No estoy nerviosa. Claro que no. Es el frío, por eso tiemblo. Vámonos de aquí. Muy bien. Pediremos ayuda en el pueblo. Solo está 10 minutos. Más, ¿eh? Nuevamente. Más de aquí. ¿No? ¡ Thousand... Buenas noches, señor Doman. Que pase unas buenas fiestas. Que pase unas buenas fiestas. Que pase unas buenas fiestas. El ayudante no está, pero Toman sí. ¿Quién es Toman? Venga, lo verás. Señor Toman, espere. No, por favor, tengo que hablar con usted. Lo siento, le presento a Jeffrey Balder, el que tiene la casa en venta. No puede entrar en la casa. Y mi padre ha ido a Wilton. Así que nos preguntamos si... ¿Ocurreado? Él nos lo dirá. ¿Ves? ¿Ha ido a su casa? ¿Por qué iría ahí? No lo sé. De todos modos, no podrá entrar. Dice que está cerrado con llave. Dice que ella odia este lugar. ¿Quiere ir a ver? Bien, podrían cerrarse aquí mientras vamos. Necesito una llave. ¿Quiere ir a ver? 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 No, 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 no. Esto no es mi casa. Es la de Ceres. ¡No! Y Tess no está. ¿Está satisfecho? Habrá ido a mi casa. ¿Por qué no iría ahí? La odia. Quizá fue a ver a la mujer que está ahí. Alguien por lo visto llamó a casa del alcalde y está esperando. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Cierto? ¿Hay alguna? ¿Quién está ahí? ¿Quién habla? Soy Diane Adams. Ya hablamos antes. Traiga a su padre a la casa. Soy Merian. Dígale que tengo el diario. Le espero. ¿Quién es usted? Él sabrá. Nochebuena, 1935. Oiga. Oiga. Atención. Aquí un coche de patrullo 4215. En la carretera de Lonely, debido a la niebla, se ha producido un accidente. Y acuda rápidamente una ambulancia. Atención, el joven sol. Atención. El joven sol. El joven sol. El joven sol. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Lo sabían hacer siempre. Todo el tiempo Robinson no dejaba de sonreír y alentarme. Esperaban que creyera porque no tenía otra elección. Wilfred, confía en mí. Estaba convencido de que Merian se pondría bien. Había visto una luz, pero era una luz al final de un túnel muy largo. Créeme, hay una luz. Una luz al final de un túnel muy largo. Quédate aquí, doctor. Traeré más champán. Estaba rojo, lo sabía. Estaba borracho, gordo y lleno de su propia importancia. Los abandoné. La rosa, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra. El muro. Los abandoné. Los abandoné. Los abandoné. Estaba borracho. ¡Gracias! 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 Mi crueldad con Merian fue inhumana. Y lo sé. La había amado. Yo había engendrado a nuestro hijo Sheffrey. Yo la había llevado a esto. Juro que esa tarde lo único que quería era salvar a mi hija. Mi intención era alejarla de la casa. También quería liberar a esas pobres almas de las que los médicos habían abusado tanto tiempo. ¡Gracias! 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 No sabía lo que podían hacer si los liberaba. Y aquí está mi culpabilidad. Lo sabía. Lo sabía, pero aún así los liberé. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando los internados se dirigían a la casa, fui a buscar el coche para llevarme a Merian. No sé exactamente cuándo se alejó de mí. Supongo que cuando la vieron en el comedor, creyeron que formaba parte de esa familia que tanto odiaban. Y por eso la mataron. Después, la mayoría de los internados huyeron no sé a dónde. Pero jamás olvidaré lo que le hicieron a mi hija. Desde esa Navidad he vivido en prisiones y asilos, en el anonimato. Como un animal, he vagado con mi amargura, hasta que todas las temporadas se han convertido en una. En la época de la venganza. ¡Suscríbete al canal! 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 Su abuelo murió en 1950, abrazado en esta casa. Mi abuelo le echó gasolina a un intruso que encontró aquí. El pueblo quería creer que había muerto, y aún lo quiere. Esta casa era un manicomio. Los internados protagonizaron una masacre. Tess, Touman, el sheriff, su padre. No. Todos los internados mataron a mi madre en esta habitación. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Hon!" ¡Hon! ¿Vale? ¿Vale? Dios mío. Dios mío. Papá. Papá. María. Jell. Jell. No, 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 Jell. ¿Por qué? ¿Por qué? Miriam. ¡No! ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No! 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 Soy tu madre. No huyas. No tengas miedo. No te haré daño. Por favor, te necesito. No grites. No grites. Te necesito. No te haré daño. No tengas miedo. Por favor, Merian. No huyas. No te vayas, Merian. No. Ayúdenme. Ayúdenme. Me pasé la noche llorando. Pero por la mañana ya no me quedaban lágrimas. Sé que mi padre y Jeff pensaban que le disparaban a un asesino. Pero simplemente eran las víctimas de esa casa de víctimas. Y ahora, un año más tarde, derribarán el monumento de Wilfred Valdar. Pero no podrán destruir mis recuerdos de lo que ocurrió hoy. Y ahora, un año más tarde. 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 Y ahora, un año más tarde.